Mira que Anil quiso dibujar en Stray y no pudo, loco. Sí, 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 loco, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, yo vi, loco. Tenía el mapa abierto. ¿Por qué Alex va para el podcast solo, man? ¿Le valió pina todo? Sí, no vamos para el podcast, loco. No, me loco, era la verde. Es que quema. Aunque cambiemos porque vi que ya viene gente para acá. Hacemos los bombes. Vale. No, me loco, ¿quién fue el que le dijo a Alex y vamos al hipopka? Yo le dije, vamos al hipopka, loco. Ah, el cariverga de siempre, el cariverga de siempre. Ahí estuvo el problema, en dejarle casa. Yo creo que no le vuelvo a hablar a Anil Alex. Si, variel, si, variel. Ojalá todo lo pueda mutiar ahorita. Es que fijo. No, mire, es que viene gente. Sí, los tienes arriba. Mira, van a caer. Viene gente, viene gente. Van a caer. Van a arruinar más adelante. Mira, en estas casitas, solo son como dos casas. Ahí van a caer. Ahorita lo instalo, mire. Vas a armarlo como el cargador de Ariel, vos. ¿Viene carro? Noqueado, ese mambo. ¿Cuál? Vamos, pa. El de azul. El de la casa de azul. Dale. Voy a bombardear ahorita. Pucha, pero a él le llegó un carro. A ver, uno. Unos 200 le vas a poner. Nada más espero que vas a disparar, si están adentro de casa. Pa' que se caguen, vos. No has escuchado esa mierda venir. Jodas. Miradme donde cae, porfa. Esperame. Tengo carro detrás mío. No, hijo de puta, soy yo. No, venera vos. ¿Dónde cayó el morterazo? No avisaron. No, vi, man. Ah, la puti. No vi, es que hasta... Penny es el maje, loco. No jodas. En nada, está bien. Mira, es que no le fue a... Intentó atropellar a alguien. Ves, más de reversa que está con ese loco. Uh. Miradme donde cae. No, mejor nunca cayó. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cayó muy... Muy acá, mira. Miradme donde estamos nosotros. Muy acá o muy allá? Cayó como por aquí, mira. Uh. Papá. Noqueado. Lo bajaste del carro. Lo bajaste del carro. Buenísimo. Vamos, 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 vamos. Esperate, otro morterazo, que es el último. Uy, despegaron. Dejen que caiga el mortero, no son pendejos. Tíralo allá, mira. No, hombre, ya lo tiré, ya lo tiré. Ahí va en el aire. Sí, ahí me va a bajar a uno de ustedes, por pendejo. No, para dónde? Sí, maje. Hoy sí puedes ir a Gatka, va. Yo creo que ahí va a haber gente, o. Por la trayectoria del avión? No creo, a menos que te quieras ir norte hasta Giorgio. Vamos a Giorgio, pues. Bueno, entonces andate por la calle, o. Mira aquí. O pasamos por Rosso. O mientras, es que yo no ando ni... Ando las automáticas. Sí, sí, sí. Mira la ruta. La ruta a sacar, es igual. Ahora se está rápido, loco, para que no entiendas. Si podemos acaparar otro carro. Mira, Alex va a lutear ahí, vos que degenerado. Danme, loco. No quieres a Mammu, por favor. Dale, te digo Alex, mames. Uy, moto, loco. Quédate con el S, oye, moto. Mira este, maja. Vámonos, perros. No, maje, no. La bici no le pasa a nadie. Te harías más culo. No, no le pasa a nadie. No. Eso vale, zorra. Mira este maje, levanto a Daniel, que hijo de puta No, este maje no andamos en serio, ¿no? Daniel, Daniel le va a desconectar maleado, Daniel le va a desconectar maleado con toda la razón del mundo Si, loco, loco Te va a chilear, este hijo de puta, mira Te quiero revivir, loco Es más, esto es el Toonkit, mira Dejamos solo a Daniel con ese depravado, que lo noqueo por algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Le machuqué la nariz, po Puta Daniel Metanse, loco, que está lloviendo Ah, me loco, no pasa nada Póngale, póngale amor por la zona No hombre, loco, vení No, no, si ya estamos en zona Espera, yo camino en la zona roja y no pasa nada Me gusta morder en serio Hola ¿Con quién hablaste más de si vive solo? Con vos, no, te estoy viendo Con vos, loco, en el carro, loco Oye, este hijo Que vigile, mam Vive solo y dice, hola Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No perdona ni al demonio con que vive, oye, él la quiere poner Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Sí, 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 hay uno ¿Y por qué putas te tiras? Hay uno ¿Y por qué putas te tiras? Nos va a querer ponchar el carro ¿Dónde está? Pero aún hay explosión en la calle Ah, tiene tiros, es magio ¿Dónde está? El de la ventana Arriba, arriba, en la casa Espérate, voy a... Espérate, voy a... Yo tiré eso Muy lejos, creo Ey ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? What? ¿Quién tiró eso? Un granadaso bien puesto Nos pusieron... Ey, vos, aquí hay uno Uy, sí No Aunque me querían matar él, mam... Estoy atrapado, maje Me tienen... Me van a nockear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí conmigo, maje Estoy... Me va a rematar él Me va a rematar él Me va a rematar... ¿Cómo puta puede bajar? Que me está rematando... No... no me puede rematar, míralo Buena, revivime, revivime Ese maje es una mierda Vamos a poder venir a ayudarme Espérame, que tengo uno aquí conmigo en la casa Sí, lo veo, lo veo, lo veo Baja, salto, 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 salto Loco, yo no sé dónde me salió este maje, cae y me mata, me estuvo cargando Sí, me pide Se me hizo chiquito, veras, y no es porque es la pija y no me pudo rematar con un arma de 47 balas Baja, el maje aquí, mira así Mira, el maje así de recargarlo Está así de recargar mi salto al maje Con un arma de 47 balas no me pudo matar, boqui, increíble Hasta aquí, chaval ¿Cuál, maje, cuál, cuál, cuál? No, no, no Ahí, ¿qué es eso que está ahí? No es un man, va Sí, 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 sí Disparo, vámonos a zona, o No, no es un man, pero vámonos a zona, vámonos, vámonos Venga, tenemos que entrar ahí a GatKao Síguete en las casas, vámonos Venga, vámonos, zona, zona La zona está más grande que solo GatKao, no es necesario entrar Solo que tomemos estas casitas, mira Agarren este otro carro, agarren este otro carro Está en condiciones Venga así uno conmigo, puta madre Puta, voy con Daniel, lo pego, me quiero bajar Nooo Loco, qué vaso Qué vaso Sí, ahí está en GatKao Creo que ya lo mire ¿Donde va? ¿Donde va? Sí, allá, mira, marca naranja en la ventanita Ah, es que aquí no tengo algo Amarillo Amarillo está Verraza Uy, qué chispazo Noquet Noqueadísimo Venga Amarillo Va, va a tener que bajar el compañero a revivirlo Sí, ya lo vi bajar ¿Se metió? ¿Se metió? Sí, ya lo vi cruzar ¿Se metió? Sí, ya lo vi cruzar ¿Se metió? ¿Ajá? Bueno, viene la zona, viene la zona Viene la zona Entremos entonces y nos vamos cubriendo con... Chiva Jodas, me quedo quieto ahí y me revientan a mí ¿Quién viene? Ey, ¿y entonces? Acá alguien tiene su carro ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ojalá supiera, pero me reventaron el carro Puta Te voy a dejar este de cobertura aquí, mira, ahí te cubres ¡Maje, qué mierda! Chiva, ahí, chiva ahí, chiva ahí En el humo hay uno ¿En cuál de todos? Ah, en el de adelante Sí Al carro, Daniel, al carro, al carro Ok, pilote aquí de gata, qué pedo Oh, nokeé a alguien que estaba a la parte de un carro ¿Y ese humo? Yo lo tiré, yo lo tiré, yo lo tiré Uy, me pegaron con hable hueme, loco Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ya lo mataron Ya lo mataron, ya lo cuetearon Loco, va a tirar otro humo aquí Chiva, que no lo bajen No, no hay cobertura ¿No queda en el carro? Sí, otra vez, porque yo había nokeado ese hueputa Ah, a mí me nokearon Es que no te tiras al piso También es que estás muy allá ¿Por qué ibas corriendo? Muerto Lo había tirado en el piso Pero me venía quitando De que me estaban verqueando No tengo granada Espérense, tranqui, 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 tranqui Aquí hay gente en 105 en amarillo No sé si En el drop hay uno Sí, sí, entra, entra, entra Se disipó, se disipó Ya no ando más humo de nada Tírate al piso Y curate en el piso, curate en el piso Muerto Es del carro Sí, sí, sí Quedan dos, quedan dos Quedan dos Creo que esos no Creo que esos manes están en izquierda O sea, ese es humo Yo tiré humo, yo tiré humo, yo tiré humo Yo tiré humo, yo tiré humo Ese último se murió de un solo Qué pedo Sí, murió de un solo Murió de una, murió de una Ah, entonces sí son los de Garca Los que faltan Y también se vienen arrastrando, loco ¿Dónde tiro granadas? Digo yo Mira, los manes pueden estar en esa cobertura Mira, mira Escúchame, Ariel Nosotros dos estamos en zona No, ahí no hay nadie Ahí tiré la granada Se hubieran quitado No, quedó uno ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la paja, en la paja, en la paja Ya lo, ya lo Tiene que tener dar Buah Buenísimo, perro Jajaja GG Qué grande Bailamos, bailamos, bailamos Hasta se le reventó el mont Hasta se le reventó el montículo de pa Mira, esta perra vestida igual que yo Mmmmm Jajajaja Mira que Andil está tirado ahí a ver Y tú puedes bailar Jajajaja Está muy guiado Jajajaja Vamos, bailalo, bailalo Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení No, yo, yo, yo quiero ir Este mano puede bailar conmigo Jajajaja Jajaja Jajajajaja Jajajajaja Qué mamo, pastor Jajajaja 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 Jajaja Este mamo Qué mamo Seguí, lo loco Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Bueno, nada, nada de curarse. Ay, que chaste este mambo.